La previsible declaración de independencia que hará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, podría tener como respuesta una posible intervención del Estado al gobierno local o la aplicación de medidas de seguridad. El dirigente nacionalista comparecerá este martes en el Parlamento de Cataluña para trasladar los resultados de la consulta independentista del 1 de octubre, en la que más de 2 millones de personas respaldaron el proceso de autodeterminación. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, declaró que se actuará con todos los instrumentos que el Estado de Derecho le permite para impedir que se materialice la independencia catalán. Las posibilidades pasan por aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que nunca antes se ha empleado y que supone que el gobierno de Mariano Rajoy asuma la responsabilidad por Madrid. Asimismo, la Ley de Seguridad Nacional ofrece al gobierno español la posibilidad de declarar una crisis en la que podría intervenir mediante los cuerpos de policía y las diferentes administraciones. En tanto, la expectación sobre la sesión de este martes en el Parlamento catalán es máxima y los cuerpos de seguridad custodian el recinto, por lo que está cerrado el Parque de la Ciudadela que rodea a la Cámara. Las agrupaciones que respaldan la independencia como la Asamblea Nacional Catalana han llamado a una manifestación a la hora del Pleno para respaldar la declaración de Puigdemont, mientras en otro lado del parque se reunirán personas contrarias a la secesión. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.